buenos días estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 26 de mayo del año 2020 en estas imágenes podemos ver la presencia de lo que tenemos una posibilidad muy baja de un 20 por ciento que podamos tener una formación ciclónica cerca del territorio de eeuu propiamente en la florida y con desplazamiento pues bastante débiles que se espera que esté disipándose para las próximas horas éste va a irse desplazando lentamente hacia la zona de las carolinas buscando siempre hacia el este el cual tiene una probabilidad que en las próximas 48 horas de un 20 por ciento de posibilidad de formación ciclónica o una probabilidad de los próximos cinco días también de un 20 por ciento otro evento que tenemos localizado es frente a las costas del pacífico de méxico guatemala y el salvador se esperaba que esta baja presión esté desarrollándose paulatinamente en los próximos días y este sistema puede convertirse en una depresión tropical para lo que es este fin de semana o a inicio de la próxima semana y se esté desplazando hacia lo que sería el norte tiene una probabilidad que en los próximos cinco días de un 60 por ciento de posibilidades que se pueda estar formando aquí tenemos pues el panorama general un sistema de alta presión está localizado cerca de la costa oeste de lo que es méxico tenemos la posible formación ciclónica en los próximos dos días el frente frío número 64 que estaba bajando hacia el golfo de méxico tenemos la onda tropical número 2 que es la que está ingresando en el transcurso de este día en horas del día de hoy hasta en horas de la noche saliendo para el día de mañana es por las zonas de occidente generando condiciones de lluvia esta onda tropical está desplazándose lentamente y esperamos pues que sus condiciones generen lluvias en toda la mayoría del territorio nacional paula después de una forma dispersa aquí tenemos el desarrollo de las próximas de 60 por ciento para lo que es desarrollo ciclónico en los próximos cinco días de ésta que va atrás de esta onda tropical número 1 en el mapa sinóptico estará la tropical número 1 la onda tropical número 2 la mayor incidencia está en el golfo de honduras la otra tropical número 3 que está llegando ya a las zonas de las antiguas menores tenemos una baja presión siempre localizada en la zona del área de colombia con panamá este es para el día de mañana 27 la onda tropical ya se va desplazando dentro del territorio de nicaragua y va saliendo por la parte del pacífico en el occidente que es la que nos va a generar lluvia tenemos una baja presión de mil 10 milibares cubriendo la mayoría del territorio de nicaragua a mil 12 de mil 10 a mil 12 de la presión que tenemos sobre nicaragua el día de mañana mil 7 la baja presión que está localizada en la zona de colombia y la corriente del mozón que está entre panamá y costa rica con desplazamientos de ésta nubosidades la onda tropical número 3 ya entró a la pasada las antiguas menores se va desplazando hacia la zona del caribe y para el día de mañana 28 ya lo tenemos localizado ya en la zona intermedia entre las zonas de república dominicana y colombia y sigue su desplazamiento hacia las zonas del caribe nicaragüense y de honduras para el día 28 pues mantenemos de baja presión es siempre de mil 10 a mil 12 milibares y 1008 la que está localizada en la zona del área de colombia aquí la podemos ver para el día 29 ya la onda tropical se mantiene siempre en la misma trayectoria manteniéndose un poco siempre arriba en la concentración de mayor lluvia entre el golfo de honduras y la zona de nicaragua y se espera que esté arribando para más tardar el día 31 de mayo o inicio de la próxima semana que tengamos pues ya cercado no esté esta onda tropical número 3 en relación a los frentes fríos del frente frío número 64 que está localizado en la zona de honduras viene de en la zona del golfo de fondo de méxico desplazándose directamente hacia la zona sur esta es la imagen satélite de en estos momentos la atrás la pendiente en relación a posibles precipitaciones está que en la corriente del mozón que se va desplazando aquí en la zona de entre panamá costa rica en el pacífico y nicaragua van desplazándose tenemos posibilidades de lluvia en la zona de san carlo en lo que en la zona del área del gran lago de nicaragua y para latinamente pues tendremos ya posibles lluvias en horas de la tarde con los cambios atmosféricos esta es la imagen que tendremos a las 3 a la 1 de la tarde vemos que hay bastante posibilidad de lluvia con tormenta eléctrica en las zonas de ribas managua león chinandega y la zona de estelías al chontales tendrían posibilidades de lluvia aquí lluvias ligeras a moderadas lluvia fuerte a moderada lluvia fuerte en la zona aquí de arriba y la zona de lo que es puerto cabeza bluefield pues algunas lluvias que se estarán generando debido al paso de esta onda tropical número número 2 que estará pasando el territorio de nicaragua estas son pues parte de las condiciones actuales que tenemos en el territorio nacional recomendándoles siempre que tengan precaución con las posibles precipitaciones como también de las descargas eléctricas en el territorio muy buenos días desde el centro humbo le habló a usted moreira muy buenos días